Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chuy Auro Moro, bienvenidos a otro videito mas Bueno señores, les voy a dar un consejo o un tip aqui Que me ha servido bastante desde que empece a detallar carros Tambien por ahi vi, esto lo vi caer tambien para un muchacho que Hace videos en tiktok, se llama Matthews Garage Bueno esta persona esta compartiendo muy buenos consejos El pinta carros, es de Body Shop y todo eso Pero bueno, aqui lo aprendi de el Asi que quiero compartirlo con todos mis suscriptores aqui tambien Es como limpiar los vidrios de la parte de oxido Ya que no hay manera de como quitarlo con algun liquido especial He tratado y tambien muchas partículas de agua seca Que quedan en los parabrisas o en los vidrios de las ventanas Tambien eso lo remueve, remueve el oxido en el cromo Te limpia los 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 rines de aluminio Igualmente en los mofles Todo lo que viene siendo cromo Y las partes del vidrio con oxido Dejenme les muestro Esta es la conocida, bueno mucha gente lo conoce como pelo de angel Que en realidad es Una fibra de metal Muy 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 fina Esta fibra no te va a molestar Ni te va a rayar Las partes que vas a estar limpiando Como les digo Las partes del vidrio Tampoco te va a rayar el cromo Muy muy práctica esta Les voy a mostrar ahorita Que es lo que vamos a hacer Y para que mas o menos ustedes se den cuenta Lo que voy a estar limpiando Y como lo estoy haciendo Miren Si usted quiere conseguir esta fibra Aqui la venden en Walmart O tal vez La conozcan como diferente Nombre Con diferente nombre Pero es una fibrita que es muy muy util Bueno Miren Vamos a ver También lo que van a necesitar Es una botellita con jabón y agua Miren A ver si se alcanza a ver O la cámara alcanza a distinguir El oxido viene de allá arriba De los tubulares Esta es la troca que yo manejo En la nueva compañía que trabajo Y aqui hay dos lineas De donde cae el agua Del agua del De oxido Que viene de aqui Cae hacia aqui todo el tiempo Y si Si creen que solamente Con agua con jabón se quita No señores La verdad es un poco difícil Dejenme les muestro Que solamente así No se va a quitar Esta mancha Y es un poco difícil Esa mancha Pero no para esta fibrita Que como Como les digo No se si la cámara Alcance a apreciar Gotas secas de lluvia Que también todo eso O sea que si usted Tiene esta fibrita Mire lo que puede hacer Esta fibrita Con agua y con jabón Mire Que bonita Y que chulada Y rápido De verdad Ahora Ya esta Esta mancha de oxido En el vidrio Ya se va a ir Pero Pues si usted quiere Se siente Se siente Usted va a sentir La diferencia Cuando la mancha Ya no No esta Porque cuando hace esto Y si la mancha Todavia esta Es dificil Lo para uno O sea Aqui ya no la tiene Pero aqui si Miren aqui estoy Batallando En Todavia quitarsela Pero bueno Ah Si vamos a ver A ver si esta mancha Se fue por completo Y Asi le recomiendo Todo el vidrio Del parabrisas Verá que Cuando llueve Va a limpiar Mas Sus parabrisas Mejor Y va a estar Muy 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 bien Este Limpiecito Su vidrio Y ya Puede darle A todo Dele de una vez A todo Para todo Quitar esas manchas De agua seca De lluvia Y Hay que darle A todo el vidrio Mientras Estoy limpiando Aqui señores Porque Este No quiero Que vayan a decir Nah Es el No No se le quitó Y que esto No No miren Ahi esta La mancha Ya no Ya no se ve Ya de hecho Ya se Ya se desvaneció Ya se fue Ya se quitó Pero aqui tengo La otra Ahi si se ve Verdad Bueno Esta mancha Ya se la quite Miren para Mientras yo sigo Trabajando Aqui Limpiando Esta otra Les puedo decir Lo que pueden Estar limpiando Puede estar Limpiando Mofles Los Mofles También Cargan Oxido O De a tiro Ya este Están muy Sucios Bueno Pues eso También puede Limpiar Mofles Los Rines Vean Los rines Aqui En mi troca Como estan Bueno Pues tambien Los rines Se los puede Limpiar Solamente Hay otros Quimicos Para limpiar Este tipo De rines De cromo Yo lo he usado Pero la verdad Tengan cuidado Tengan cuidado Con las manos Usen guantes Porque son Químicos Muy fuertes También Asegúrese De que Deje Bien Bien Limpiecito Y Si no se le Quitó Inténtenlo Sigue intentándolo Oigan Bueno Ya lo que Les explique Ahorita Ahorita También El aluminio El aluminio También Vamos a usar Esta fibra Y Dejen verlo Vean como Esta de sucio Y como Es que lo vamos A dejar Así que Miren Ya que Les mostré Lo que Se quita Que es lo Que puede Usar Con esta Fibra Ah Yo creo Que hasta Miren Aquí está Ya El vidrio Se le Desapareció Si queda Un poquito Aquí Me hace falta Tallarlo Más Pero ya Miren Este vidrio Ya quedó Ah Sabe Que También Mi esposa De hecho De ahí Fue que yo También La idea Estaba Pero Venden Otras Fibritas Como estas Pero redonditas Con jabón Bueno Mi esposa Lo usa Mucho Para la Para la estufa Así que Pues si Ahí a su esposa La ve con Una esponjita Así Róbesela O pídasela Prestada Y limpia Sus vidrios Verá que Me lo va a agradecer Algún día Y bueno Señores Yo creo Que aquí Los voy a dejar Con esta Fibra Maravillosa Que Que por ahí El muchacho Nos compartió Y bueno Miren También tengo Estas luces Que ahorita No se lo pierdan En este video Vamos a Poner unas luces De emergencia Ya que Estoy empezando A trabajar Para una compañía Y es de maquinaria Y es de maquinaria Pesada Y no se Si mezclarles Video de De maquinaria Maquinaria Pesada O simplemente Seguir como vamos Creo que El ayudar A las personas En través de los videos Me da gusto Así que señores Si usted quiere ver Como conectar Estas luces Pues no se pierda Este otro video Que viene aquí Enseguida O búsquelo Allí en mi canal Son para emergencia Son para Para cuando usted Está parqueado Son muy útiles A veces Me ha servido Bastantes Y bueno señores Sin nada más Que agregar Ni hablar Nos vemos en la próxima Espero les haya servido Este video Y si fue así Bueno me harían Un gran favor Suscribiéndose A este su canal Para más consejos Así que usted Me ayudaría Para seguir creciendo En este canal Y seguir subiendo videos Así que nos vemos En la próxima Recuerden ser humildes Y sencillos Que todos vamos Con de mismo Bendiciones